Hoy hablaremos de la villana principal de Corazón Guerrero, Sabine Moussier. Hola mis queridos Tlawy Collers, como todos sabemos las villanas también tienen su corazoncito y Sabine Moussier que interpreta a Victoriana Peñalver de Ruiz Montalvo en la telenovela Corazón Guerrero no es la excepción, ya que tiene un matrimonio de esos que son solo por conveniencia y por tapar las apariencias porque es un matrimonio en decadencia, en donde ya no hay amor, no hay pasión ni intimidad. Esa chispa se les acabó tanto a Victoriana como a su esposo Augusto Ruiz Montalvo quien es interpretado por Diego Oliveira, a los dos solo los mueve la ambición y el que dirán ante la sociedad, siendo ambos los villanos principales de esta historia. Pero ni a Augusto siendo villano se le escapa que lo traicionen y le pongan los cuernos, ya que él tiene un sobrino quien es Federico Duarte Ruiz Montalvo que lo interpreta Joshua Gutiérrez. Él es su espía y mano derecha en todos sus negocios sucios, pero también es el que atiende a su mujer Victoriana cuando Augusto no le da cariño, ya que tanto Federico como Victoriana son amantes y se ven a escondidas de Augusto, esto porque ella dice que es una mujer que necesita sentirse viva porque su marido la ha descuidado mucho en el sentido amatorio. Y claro, al ser una mujer joven necesita de un buen mozo que le dé mucho amor, por lo que Federico y Victoriana tendrán intensas escenas de pasión. Este es el secreto que los condenará para tener un terrible final cuando Augusto se entere de tal engaño, porque no dejará pasar por alto que tanto sobrino y tía le vean la cara. Dime que te parece esta historia y que pareja te gusta, cuéntame tu opinión en los comentarios.